estamos de regreso amigos aquí en su programa médico de cabecera ya saben cualquier comentario duda que tengan la pueden hacer al 205 63 00 o al 951 117 39 81 o también nos pueden seguir en el facebook en médico de cabecera ahí nos pueden ver nos pueden seguir cualquier duda que tengan pregunta que le quieran hacer a la doctora con mucho gusto se les va a responder doctora hablaba un momento de esa de ese moco como tal que sale en una mujer en el embarazo es cierto va a cambiar el ph muchas de las veces comentamos en el corte hay muchas situaciones que como seres humanos mamá papá con las con los hijos con las hijas no lo llevamos a cabo no lo sabemos son temas muy importantes como el que usted comentaba que lo debemos de saber para alguna manera o estar esperando alguna situación o mejorar nuestro tipo de vida así es bueno los genitales en sí como tal como toda la piel todo nuestro todos estamos expuestos a bacterias cualquier zona de nuestro organismo está expuesto a bacterias pero también la vagina presenta microorganismos que se encuentran como tal en la vagina instalados nosotros tenemos bacterias que son protectoras que se llaman en vacilos de doderlein que se encargan de mantener un ph en la vagina de hecho la vagina tiene un ph aproximadamente de 4 4.5 esto para porque también hay otros microorganismos que viven ahí que son los hongos las infecciones vaginales más frecuentes durante el embarazo van a ser las infecciones por hongos o por cándida así que es el microorganismo que causa este tipo de infecciones y esto se deben de se pueden ver en mayor número porque porque muchas cosas pueden modificar el ph de la vagina como serían por ejemplo el uso de los antibióticos que vamos a eliminar esa flora protectora y hará que se tenga una infección vaginal por hongos este también las características del cérvix el cérvix como ya mencionamos este tiene cambios a nivel de su estructura y la zona glandular es más activa si de hecho se modifica tanto el cérvix que que a veces realizar colposcopía ante un papanicola o anormal pues viene siendo complicado durante el embarazo porque porque realmente la colposcopía en el embarazo debe de hacerla a alguien que sea muy experto para poder identificar alguna lesión en el cérvix ahora es necesario hacer papanicola o en el embarazo mire aquí la situación es de que si es que no tuvo un control previo a veces como mencionábamos que el primer contacto de la mujer con el ginecólogo es el embarazo sí pues muchas de ellas van a hacerse su chequeo ya en ese momento también no saben que están embarazadas sí porque embarazos muy tempranos no los podemos identificar por ultrasonido salvo ciertas semanas entonces si a veces es la la única situación por cuestiones de el acceso a los servicios de salud de una mujer pues a veces se tiene que utilizar en esa en ese momento el tomar un papanicola porque es una mujer que no volverá a ir al médico sí y eso pasa mucho en las comunidades si las mujeres solamente van para que el médico le confirme en efecto que está embarazada ya no vuelve más ok entonces este pues a veces es una buena oportunidad como mencionaba hacer colposcopía en el embarazo si si tiene el antecedente o le entregaron su resultado de papanicola o y le dicen que tiene una lesión en el cérvix o que tiene su papanicola o salió alterado si es que se hizo un papanicola o no sé hace tres o cuatro meses bueno entonces se tiene que pasar a hacer una colposcopía eso sí se tiene que hacer una colposcopía claro hacerla por alguien que sea experto sí y si se identifica la lesión lo único que hay que hacer vigilancia ok la única indicación para hacer un estudio más exhaustivo de una lesión en el cérvix en el embarazo sería la sospecha de una lesión o un micro invasor si una lesión de alto grado que ya logró pasar la membrana basal sí o un cáncer como tal que ya se pueda ver el cérvix irregular con las modificaciones colposcópicas que nos orientan a una lesión de alto grado esa sería la única indicación para tomar una biopsia en el embarazo fuera de eso no no porque porque también el cérvix durante el embarazo se aumenta su vascularidad y sangra muchísimo más sí entonces ahí podríamos tener un sangrado abundante en la en la embarazada por eso es que no tomamos biopsia en el embarazo sí solamente lo que salvo que le digo salvo que sea una lesión de alto grado tomaremos la lesión pero si no si tiene una lesión y si vemos una lesión de bajo grado o si vemos condilomas en vagina entonces lo que hay que hacer es vigilancia esperamos cómo se va desarrollando el embarazo claro revisarla porque porque el hecho que una mujer tenga condilomas en la vagina durante el embarazo hará que tenga más flujo si también tiene una lesión en el cérvix si por una lesión de bajo grado si o una displasia leve en el cérvix este también tendrá tendrá más riesgo porque porque se altera mucho la la flora vaginal y eso hará que tenga más infecciones vaginales por eso también es de que porque porque hay que cuidar esto porque recordemos que las infecciones vaginales o las infecciones de vidas urinarias a veces son el factor de riesgo más importante para tener amenaza de aborto o para tener amenaza de parto prematuro y también pues los embarazos o los partos prematuros pues también tienen riesgo no tanto para la madre como para el producto creo que checar está lo que siempre yo sugerencia es checarse explorarse en este caso creo que las chicas el sentir un aroma normal en vagina creo que se alarma de que algo está está variando ahí como usted comentaba no la flora normal que existe no tiene un aroma pétido aunque a veces no hay aseo no hay baño un día no tiene un aroma pétido y cuando varían los diferentes tipos de diferentes tipos de enfermedades de origen sexual no en ese tipo también en esta situación el virus del papiloma pues va a haber un cambio en el ph que creo que también se puede hacer un dato que ellas mismas pueden tomar al estarse explorando checando continuamente no así es cuando a veces en algunas pacientes embarazadas empezamos a notar este las infecciones vaginales muy frecuentes muy frecuentes y sintomáticas porque porque ya tienen comezón en la vulva en la parte externa de los genitales este tienen ardor dolor si este el flujo el flujo empieza a oler diferente o también el flujo empieza a tener color diferente porque de repente por ejemplo puede pasar de a lo mejor de un tono blanco o amarillo a un tono verde y es completamente anormal entonces este ahí es momento de estarlas checando o decirle sabe que terminando el embarazo hay que pasando todo lo que sería el puerperio o la cuarentena como se conoce este pues hay que checar el cervix no para ver por qué están está teniendo tantas infecciones vaginales durante el embarazo si si es frecuente en las infecciones de vías urinarias en el embarazo y también vaginales este pero no tan tan intensa no o sea no no a lo mejor una o dos máximo espero que sean todo el tiempo todo el tiempo y que se les de tratamiento y otra vez y otra vez entonces este ya no ya no a veces ya no es normal no entonces ahí hay que sugerirle a la paciente que terminando el embarazo bueno pues hay que hacer nuevamente un chequeo del cervix ya cambiando los la estructura del cervix de hecho el cervix este es muy interesante porque anteriormente con mi maestro de colposcopía hacíamos queríamos hacer un estudio sobre cómo eran las modificaciones del cervix si y ver la estructura y cómo y cómo es que todo esto favorece a que se tenga más flujo las lesiones del cervix cómo se comportan si entonces este es realmente muy muy interesante lo que ocurre a nivel cervical durante el embarazo pues son cambios muy drásticos no que nada es cierto hablamos del cervix pero en el organismo de manera general suceden cambios y cualquier lesión que exista se va a ser más grave no porque porque en sí las todas las defensas están enfocadas todos los nutrientes a lo que se está gestando dentro del vientre de la mujer y pues es lógico no que los cambios son muy drásticos y van a hacer que una lesión que ya empezó se agrave o se puede hacer más drástico su su proliferación y en este caso volvemos a lo mismo hay que ser prevención es cierto ok hablamos del embarazo ahorita pero desde antes hacerle la invitación siempre a todas las mujeres tener chequeo es cierto no hay vida sexual activa también hay que checarse es muy bueno y cuando empiecen vida sexual activa aún con o sin embarazo pues siempre hacer prevención ya sea visitar a su médico general o un ginecólogo experto como usted para de alguna manera tener y evitar ese tipo de lesiones que desgraciadamente cambian un entorno familiar completamente y la vida de la persona usted le han de llegar varios pacientes en este caso que es cierto siempre se los digo para el bolsillo del especialista es muy bueno pero para el caso como tal a veces a uno mismo le genera una tristeza porque porque no llegó antes y creo que ese es el uno de los puntos que hay que hacerle siempre a todos nuestros nuestros pacientes para evitar un tipo de lesión así es y también este pues que la mujer sepa identificar los factores de riesgo no una pareja nueva siempre es un factor de riesgo este el inicio de vida sexual activa este joven también es un factor de riesgo si este yo creo que siempre que consideramos aquí hay que romper tabús en el aspecto de que tiene virus de papiloma humano si y atacamos a la mujer no sabe que quien sabe cómo es este con quien se mete no también hay que aquí a implicarle cierto también responsabilidad al varón si y un varón de riesgo un varón que ha tenido múltiples parejas sexuales es un varón de riesgo si entonces si dijeran este pero es que a mí me quiere mucho y conmigo es diferente sí pero de todos modos no no está por demás hacer un chequeo si este o desde que está conmigo cambió no lo ideal es seguirse checando si por qué porque hacemos los papá nicolaos anuales ok porque el papá nicolao no es la herramienta de ningún estudio es 100% diagnóstico salvo la biopsia en el cervix sí y como se llama y aún así en la biopsia entre patólogo y patólogo pueden discrepar pero ya pues se puede identificar una lesión pero como sea pero el papá nicolao salvo que sea una lesión de alto grado la podremos identificar por el papá nicolao fuera de eso no hablar de papá nicolao y colposcopía que son estudios que deben de realizarse frecuentemente eso vamos a regresar en un momento para cerrar el programa es un tema muy importante para evitar ese tipo de lesiones que es muy frecuente vamos a un corte amigos y en un momento regresamos